Música Dime que me amas, estréchame en tus brazos Tócame con deseo y muérdeme con ansia Que se enfrena la mente y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte No temas en amarnos, se nos pierde la mente Y unen tu cuerpo al mío hasta ser uno mismo Y mírame a los ojos y exclama tu finis Que cada pensamiento se despierte desnudo Y un manantial sin presa se fluye entre los dos No ser de completa, contigo hasta morir Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte Hagámoslo salvaje Con las uñas y dientes y las alas de sexo Nos coigen por siempre, y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte, contigo hasta morir Que de ti se desprende Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte Hagámoslo salvaje Con las uñas y dientes y las alas de sexo Nos coigen por siempre, y cada vez más fuerte Nos coigen por siempre, y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte, contigo hasta morir Y cada vez más fuerte, contigo hasta morir Que de ti se desprende Delgado entre mis brazos Tu cuerpo me enloquece y cada vez más fuerte